Vamos con las notas, si os parece, del gran premio de Japón. Martí Muñoz, redactorjefesoymotor.com, el profesor Martí, con las notas ordenadas, como siempre, por posición final de carrera, no numéricamente por las notas en sí. Entonces, arranquemos, si te parece, Martí, con los pilotos que abandonaron en la jornada de ayer, como es el caso, por ejemplo, de Alex Albon, que veo que no tiene nota. Sí, Alex Albon no tiene nota al final, no hay nada que valorar por su parte. Fue una carrera bastante complicada que terminó en un choque contra el Haas de Kevin Magnussen, que ahí lo que le pasó fue que dañó el radiador y perdió agua, y por eso acabó perdiendo potencia y abandonando en la primera vuelta, ¿no? De modo que, bueno, lo dejamos sin nota y ya vendrán 10 mejores. Bueno, también abandonó, pero sí tiene nota, Carlos Sainz. Sí, a Carlos sí que le he puesto, y le he puesto un 4, que me sabe mal, pero creo que es una nota bastante apropiada por el peso específico que tenía ayer Ferrar en la carrera, que Carlos podía tener saliendo tercero, por cómo se dieron las cosas en la salida en el duelo con Pérez, y evidentemente, en las condiciones tan delicadas que eran, pues era muy fácil hacer el fallo, pero nadie más falló, ¿no? Entonces, evidentemente no es lo ideal, por eso 4. Bueno, pues vamos con los pilotos que sí terminaron la carrera. Pierre Gasly, que terminó penúltimo, pero oficialmente fue último por la sanción del drive-thru, por todo lo que ocurrió con la grúa en pista. Sí, tú lo has dicho, de hecho, terminó penúltimo, recibió esos 20 segundos en el episodio de locos que vimos ayer con la grúa, y Pierre Gasly tuvo dos momentos importantes a lo largo de la carrera, que uno es cuando se lleva por delante las protecciones en el accidente de Carlos, que es la foto que he escogido para la diapositiva esta, y luego el incidente que es más grave y que seguramente es la historia destacada del Gran Premio de Japón, que es la irresponsabilidad por parte de la FIA, sobre cómo se gestionó después todo el protocolo de coche de seguridad, de sacar el camión a pista y los coches corriendo ahí como siempre corren. Entonces, bueno, Pierre Gasly fue protagonista por estos incidentes, más allá de eso salía desde el pitlane porque rompió Parc Fermé, las cosas no le salieron bien, estaba decimosexto tras el cambio al intermedio, intentó un cambio, una segunda parada de neumáticos inters para remontar, pero no le acabó de dar resultado, entonces un 5 raspado, pero con la sensación de que su carrera fue más importante por los incidentes en los que estuvo involucrado y lo que significan para la Fórmula 1, que la anécdota deportiva pura y dura. Pues vamos con Mick Schumacher, que terminó último a pesar de que lideró, lideró la carrera a falta de media hora para el final y no le fue bien la estrategia. ¿Estás seguro de que lideró? Yo creo que lideró, pero oficialmente no salía, ¿verdad? Él dice en redes sociales que sí lideró, o Verstappen justo la adelanta, ¿no?, el niña de meta. Pero la estadística, si no le he mirado mal, yo creo que no se llegó a registrar que Mick estuviera líder, pero bueno, ayer Mick, yo le he puesto un 8 porque, vale, yo creo que siendo Haas hizo una gran carrera, salía decimo quinto, se metió decimo en la salida, y a partir de ahí, pues en lugar de ir a asegurar que hubiera sido igual de lícito porque estaban dentro de puntos, pues en Haas decidieron que morían matando y realmente, pues Mick Schumacher se quedó con los full wet hasta que humanamente fue imposible continuar, ¿no? Y sí que luego, claro, acabó parando tan tarde que esto le hunde en la clasificación, termina decimo séptimo y ya dio es muy buena, pero el esfuerzo yo creo que está ahí, yo le he puesto el 8 por lo que intentó. Y sí que es verdad que él dice que lideró, pero es que el problema es que en el momento en el que él dice que lidera, Fernando Alonso ha pasado por el pitlane, creo yo, y ha marcado líder en esa vuelta. Entonces, y justo en esa vuelta donde Alonso está dentro y Mick es líder virtual, claro, él no llega a completar la vuelta entera y marcar líder porque en ese momento le pasa Verstappen. Que quede claro, liderar no es estar primero, es pasar primero al final de la vuelta por línea de meta. O sea, primero estuvo, pero estuvo ahí por pocos metros si él fue el primero que pasó por línea de meta, si fue Alonso o si fue Verstappen. Por eso, cada vez que se habla de estadísticas, pues Hamilton o Verstappen han liderado no sé cuántos kilómetros en su carrera profesional. Se cuenta siempre esto en línea de meta. Porque es que si no sé, no hay forma humana de llevar la métrica. Y claro que oficialmente Mick Schumacher no ha liderado todavía un gran premio. Vaya. Bueno, 10 puntos de espectáculo para Has por intentarlo. Yo no sé si le pondría tan buena nota a Wanjoo Joe, ¿verdad? ¿No fue una gran carrera para él? No, yo le he puesto en 4. Alfa Romeo tampoco es que tuviera un gran día. Botas tampoco le salieron muy bien las cosas. Pero Wanjoo Joe salía decimocuarto, hizo un trompo en la salida, cayó a la última posición. De modo que eso ya es un error. Y luego en el segundo momento decisivo de la carrera, que es el momento de decidir en la transición al full wet al Inter, pues en Alfa Romeo pensaron que la pista estaba para full wet y se quedaron con los neumáticos de lluvia extrema perdiendo demasiado tiempo. De modo que, bueno, un error de pilotaje, un error de estrategia, decimos sexta posición al final, no salió nada. Un 4 podría ser un 5, pero carrera muy gris. Pues vamos con Valtteri Botas, que tampoco es que su carrera fuera muy para allá. No, y mira que Botas salía dúo décimo. Que con el incidente de Sainz por delante y demás, dices, ostras, podría conseguir cosas. Pero perdió tres posiciones en los primeros metros. Luego, con el abandono de Carlos, se puso décimo cuarto. Y a partir de ahí, el problema fue que no acertó, evidentemente, en el momento de la transición a los neumáticos. Ahí volvió a perder terreno, décimo quinta posición. Entonces, nada que decir. Y sí que, podrías decir, lo único que acertó fue que en el momento del intermedio le ganó la posición a Kevin Magnussen, parando una vuelta antes, pero Kevin luego lo hizo un super adelantamiento. No acabo de salir bien. Pues pasamos a la siguiente nota, que tenemos a Kevin Magnussen, justamente. Fíjate. Sí, un Magnussen que le he puesto un seis, terminó cimo cuarto, pero da la sensación que la carrera de Kevin podría haber sido mucho mejor si en Haas no hubieran sido tan conservadores con él. Lo cual es un contraste, ¿no? Porque con Mick Schumacher se la jugaron del todo. Y en el caso de Kevin, en la transición al neumático intermedio, fueron un poco más cautos. Kevin Magnussen salió décimo séptimo, ganó cinco posiciones en la salida, se puso dúo décimo con el toque con Alex Albón por el camino y llegó a la parada en boxe siendo un décimo, realmente. Entonces, tenía una opción, Kevin Magnussen, de haber acertado con el momento del cambio de neumático, de saltar varias posiciones y consolidarse definitivamente dentro de los puntos. Pero no lo hizo, perdió tres posiciones por el camino, se terminó décimo cuarto. Y eso que, siendo un Haas, una sensación un poco agria, ¿no? Es decir, que con un poco más de reactividad hubiera podido tener mucho más premio. Con tu permiso, Martí, hacemos una pequeña interrupción. Ahora seguimos con las notas, pero acaba de sacar un comunicado el equipo Red Bull Racing sobre la situación financiera. Entonces, este es el comunicado del equipo Red Bull, que lo leo en directo. Ya no lo he leído antes porque acaba de salir. Dice que se acaban de encontrar como el comunicado de las irregularidades que han cometido en el techo presupuestario de forma sorprendente y decepcionante. Dicen Red Bull que están sorprendidos y decepcionados con la FIA por el comunicado. Dicen que sus cuentas de 2021 estaban por debajo del techo presupuestario y tienen que revisar exactamente qué ha encontrado la FIA porque ellos, a día de hoy, 10 de octubre de 2022, todavía creen que están por debajo del techo presupuestario. A pesar de las conjeturas o el posicionamiento de otros equipos, o prensa, añado yo, hay todo un curso que hay que seguir ahora, todo un proceso que está escrito en las regulaciones para que la FIA decida cuál va a ser la sanción y que ellos van a considerar qué opciones tienen en este proceso hasta que vea la FIA qué sanción pueden tener. Bueno, interesante. Interesante que argumenten que, según sus números, ellos están dentro del techo presupuestario, lo cual será interesante ver el detalle. Y hoy no sé, en este caso, por ejemplo, siendo Red Bull un equipo que en estos últimos meses ha puesto en marcha una división de unidades de potencia, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí, ahí también puede estar un poco la cosa. Pero esto me sorprende gratamente. Bueno, es normal, yo creo. O sea, evidentemente, esta gente son listos y estarán convencidos de que han hecho las cosas correctamente o de que han interpretado el reglamento correctamente. Entonces, lo único que añade este comunicado es que un incidente que se debería haber resuelto hace meses, pues se nos va a alargar por motivos varios, ¿no? Porque tienes la FIA, que no sabe cómo proceder, y Red Bull, que con este comunicado básicamente lo que te dice es que va a presentar batalla para defender su inocencia. Sí, pero… Demo… Dime, dime. No, no, estemos de acuerdo en una cosa. Un número es un número, ¿verdad, Martí? O sea, tú puedes ver un turquesa verde y yo lo puedo ver azul. Pero un 10 es un 10. Un 5,5 es un 5,5. Pero un presupuesto de una empresa tan grande… Pero está claro que había que llegar un número. La FIA dice, estos son más de 140, Red Bull dice que son menos de 140. Y entiendo que todos usamos el mismo sistema numérico. Entonces, el número es el número. ¿Cuál puede ser la diferencia entre la FIA y Red Bull? Yo lo que entiendo es que Red Bull intentó esconder pasta en otras partidas y la FIA los ha pillado. Por eso ellos cuando lo presentan, dicen, lo presentamos debajo de 140 y la FIA dice, no, no, esto va afuera, esto va afuera, entonces sumas más de 140. Claro. Hay una serie de partidas que están exentas del techo presupuestario, eso es sabido. Y evidentemente, es que si se produce ese desajuste, es porque la forma en la que Red Bull ha interpretado la normativa no es la misma que la está leyendo la FIA ahora, ¿no? Entonces, bueno, vienen curvas. Vienen curvas y debates legales y problemas legales. Yo lo único que espero es que esto no se alargue cada temporada, porque si no, ¿sabes? Entonces, empezaremos 2023 con 2021 todavía abierto y entonces tendremos que abrir el melón de 2022. Sí, absolutamente, Martín. Entonces, estaría bien para el futuro, todas las partes, ser un poco más eficientes para no encontrarnos en esta tesitura cada otoño. Pero evidentemente, si hay un conflicto y la posición de Red Bull es esta, es lo que tú has dicho, Tomás, de que Red Bull presentó unos números interpretando las cosas de una forma y ahora la FIA ha dicho que no. Entonces, bueno, va a ser interesante. Lo único que me sorprendería mucho, ¿sabes? Que hubiera una sanción grave por esto. Demasiado poder tiene Red Bull. Son cuatro coches en la parrilla. No les vas a echar del Mundial o quitarles un Mundial con la bomba política, que sería eso. Entonces, a ver cómo lo resuelven. Bueno, da igual. Pasemos página porque si no... Es que va a durar tanto tiempo esto, ¿sabes? O sea, tengo miedo de que arranquemos la pretemporada 2023 y todavía estemos con esto. Entonces, hagamos una cosa. O sea, volvamos al fin de semana, Suzuka, volvamos a las notas y luego, si sale algo más, volvemos a comentarlo. ¿Vale, Martín? ¿Te parece? Sí. Yo es eso. O sea, evidentemente no conozco el detalle en absoluto. Lo único que sí que sabemos es que Red Bull ha hecho una gran inversión estos últimos meses, año, podrías decir, con toda la puesta en marcha de Red Bull Powertrains. Entonces, ¿sabes? Eso también es una cuestión que económicamente antes no la tenían encima de la mesa. Entonces, es posible que pueda venir. Por ahí se me ocurre. Que podría ser un lugar donde quizá ha habido una interpretación de los fondos distinta entre la FIA y el equipo. Pero bueno, o sea, como sea, estamos pendientes de que nos den el detalle porque es que si no, estamos adivinando. Totalmente. Delante de Magnussen terminó Yuki Sunoda, el piloto local. ¿Qué nota tiene el de Alfa Tauri? Yuki. Yo le he puesto un 7. Yo creo que hizo una buena carrera y no era fácil. Piloto japonés, en casa, toda la presión que eso supone. Yuki Sunoda, que viene de un año un poco irregular, venía de hacer un par de momentos de aquaplanning en Singapur bastante delicados y aquí en cambio estuvo bastante correcto, por eso el 7. Hizo una buena salida, saltó décimo tercero a noveno aprovechando incidentes varios. En el momento del cambio los neumáticos intermedios se puso un décimo y desde la undécima posición Yuki Sunoda lo que hizo fue que fue por los puntos. Hizo una segunda parada para intentar pillar a Lando Norris que en ese momento iba décimo. No le salió, terminó décimo tercero, pero como mínimo lo intentó. Entonces, hombre, yo creo que está bastante bien y es un cambio de tercio importante respecto a lo que le habíamos visto el mismo Yuki antes en Singapur, ¿no? Una semana antes. De modo que una buena carrera, por supuesto. Me encantaría mentirte, Martín, porque te voy a decir la verdad. Se me ha colado la foto de Lance Stroll, así que no tengo foto de Stroll, que es el siguiente que viene de la lista. Pero dime, ¿qué nota tenía? Pues Stroll le he puesto un 7. Hombre, Lance hizo la salida de la carrera. Salidón. El salidón por el interior en la lluvia de Susuka cuando dices, no, todo el mundo va a ir ahí reservando y demás. Stroll dice que vio un sitio seco y se lanzó y en la primera vuelta es que realmente saltó de décimo octavo, dudo décimo, un décimo con el abandono de Carlos Sainz, lo cual es absolutamente brutal. Y su carrera podría haber sido incluso mejor porque Stroll hizo su parada en boxes para el intermedio dos vueltas después de Vettel. que podrías argumentar que si lo hubiera hecho en la vuelta anterior, o sea, con una sola vuelta de diferencia, seguramente hubiera tenido una opción muy realista de saltar a los puntos y acabar de consolidarse ahí. Stroll fue uno de esos pilotos que se lanzó a hacer una segunda parada, al final recuperó la duodécima posición que tenía antes del pitlane, pero hizo una carrera muy buena y con la sensación de que con un poco más hubiera podido ser realmente memorable por ese 7. Bueno, se quedó también fuera de los puntos Daniel Ricciardo, había hecho una súper salida también, se metió en el top 10, pero finalmente una vez más fuera de puntos. Sí, lo hizo bien, yo le he puesto un 6, podría ser un 6,5, 7, al final esos son detalles pequeños, pudo dar la campanada como bien dices, salía un décimo, se llegó a meter noveno, octavo, incluso en el momento del abandono de Carlos Sainz, pero el problema con Daniel Ricciardo fue que paró tardísimo, paró tres vueltas después de Vettel y no solo Vettel, sino que ya desde el siguiente giro empezaron a parar todos los coches de la zona media, de modo que ese incidente básicamente hundió a Ricciardo de la octava posicional a la décimo tercera, entonces un poco de rabia, un poco de rabia ahí porque de haber acertado con el cambio hacerlo una o dos vueltas antes era un punto seguro para él. Ya, bueno, fueron puntos o punto en singular para Lando Norris que terminó justo por delante. Sí, Norris un 6, podría ser un 6,5, Lando tuvo un momento malo y un momento bueno en la carrera, el momento malo es la salida, la salida décimo se dejó cuatro posiciones en los primeros metros, luego cuando Carlos abandona pues solo son tres, estaba décimo tercero, lo único que Lando lo que sí que hizo bien fue parar justo después de que entraran Vettel y Latifi solo una vuelta después, entonces a pesar de que no fue la estrategia perfecta todavía pudo hacer el undercut a mucha gente que seguía con el neumático de Ubi Extreme y con esa parada tan prematura lo que hizo fue saltar a la novena posición y mira, al final es verdad que llegó George Russell y lo echó a la décima pero todavía te sacó un punto aquí que lo había perdido en los primeros metros. Sí. Entonces bueno, un seis, podría ser un seis y medio pero bueno, no fue tampoco una carrera perfecta de principios. Claro, porque quedó detrás de... quedó detrás de... del piloto que todo el mundo está esperando ver la nota. Hombre, lo hizo muy bien. Quedó detrás de Nicolás Latifi que fue... yo creo que la mejor carrera de su vida porque no solo acertó con los intermedios que él pidió sino que el ritmo fue suficiente como para mantener a Norris por detrás. Sí, sí, no, Latifi hizo un auténtico carrerón en las condiciones más difíciles, ¿no? Que podrías argumentar que tiene incluso más mérito. Y luego te acuerdas de la clasificación que hizo un Silverstone este año, que este tío se metió en Q3 también en la lluvia en Silverstone. Entonces digamos que cuando las cosas están peor Nicolás Latifi como que coge fuerza, ¿no? Pues Sigapur tampoco fue muy bien, ¿eh? Bueno, eso lo... Bueno, pero tiene momentos de genialidad que mucha gente, ¿sabes? Cuando les hacen la cruz y les dicen tú no vales, no los tiene después. Entonces ya sabes. Bueno, hasta un reloj roto de la hora de bien dos veces por día, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nota tiene Latifi? Yo le he puesto yo le he puesto nueve. Un nueve. A ver, un Williams, es un Williams, Nicolás Latifi con la espiral autodestructiva podrías decir que nos venía acumulando las últimas carreras sobre todo en Singapur desde que se había anunciado que no iba a estar el año que viene. A Nicolás Latifi lo hizo todo bien. Salía decimonoveno, se metió decimoquinto en el momento de la salida y de hecho cuando se marca el triple de cambiar al intermedio justo cuando entra el coche de seguridad está decimoquinto y de decimoquinto te salta a los puntos, se llega a meter octavo al final noveno, pero una carrera muy meritoria, ¿no? y una carrera tan difícil intervenir bien en la estrategia, hacerlo todo bien siendo un piloto que ya vienes de un momento entre comillas personal malo, hace que se tenga especial mérito el del nueve, yo creo que lo vale. Sí, totalmente. Recordemos que el diez está solo reservado para actuaciones que marcan una temporada prácticamente, algo completamente irracionalmente bueno. Y un Williams noveno es muy meritorio, pero hasta Nick Debris sin despedir en Fórmula 1 lo hizo. En condiciones de seco, que es más difícil todavía. Entonces, un nueve es una muy buena nota. En general, de hecho, es que fue una carrera donde hubo poco componente humano, podrías decir, ¿no? Porque realmente lo que decidió el éxito o el fracaso fue en la vuelta de la parada para el cambio al intermedio, porque luego hubo poca variación de posiciones. Pero bueno, estuvo muy bien y es Nicolás Latifi con un Williams, o sea que ojo cuidado. Pues delante de Latifi terminó Russell, aunque me dejó un poquito frío a mí la actuación de Mercedes en general y sobre todo la de Russell. No sé qué te pareció a ti. Sí, Russell terminó octavo. Yo le he puesto un seis. Russell tuvo mala suerte, tuvo mala suerte porque le llamaron a Voxys en la misma vuelta que Hamilton y tenía que hacer esa parada simultánea que no salió bien. No salió bien el paso por el pitlane de Russell fue unos cuatro segundos más lento que el de su compañero y en el equipo admiten que lo que tendrían que haber hecho es pararle una vuelta después. Entonces, ahí se dejó varios segundos, también varias posiciones. Pasó de estar séptimo antes de las paradas a dúo décimo. Al final consiguió meterse a la octava posición solo detrás de Vettel que dio la campanada con la estrategia y de Alonso que venía fortísimo también con dos paradas. Pero bueno, un seis y ya vendrán diez mejores. Justamente, Alonso terminó por delante. Fue una buena carrera de Alonso aunque él terminó muy enfadado. Sí, pero estuvo bien, ¿no? Yo no me pareció... Hombre, le daría rabia seguramente no poder acabar de pasar a Vettel en los últimos metros aunque entraron a once milésimas en el final de la carrera. De modo que, bueno, yo le he puesto un siete a la carrera de Alonso. Salía séptimo, se puso sexto con el abandono de Carlos, evidentemente. Incluso pudo atacar a Hamilton en los primeros metros hacia la horquilla, lo cual estuvo bastante bien de ver. Y sí que es verdad que quizá la carrera de Alonso se complicó porque paró tres vueltas después de Vettel y podría haber acercado un poco la parada y entonces quizá hubiera sido un poco más fácil. Pero bueno, sea como sea, estaba detrás del Aston Martin ya con el intermedio, se marcó el triple de hacer una segunda parada en boxes y Alonso yo creo que hay que reconocerle el mérito de que quizá fue el único piloto que realmente supo volar con el segundo compuesto intermedio. Es que Alonso recuperó 20 segundos con Vettel en seis vueltas. Tremendo. ¿Adelantando? Sí, con tres, cuatro adelantamientos de por medio y entrando en paralelo con Vettel solo once milésimas de diferencia. Bueno, y no se vio pero Alonso lo adelantó por el exterior de la 130R. Sí, o sea, es un siete, podría ser un siete y medio, ocho, pero bueno, yo creo que fue una carrera muy meritoria. Terminó a once milésimas detrás de Vettel, nos regalaron una foto para la historia y yo creo que a todos nos gustó la carrera de Vettel porque fue como su despedida de la Fórmula 1, ¿verdad? En su circuito fetiche, después de una buena clasificación, después de haber trompeado en la salida y estar último, hizo una carrera antológica bajo la lluvia y sacó un resultado muy bueno, también igual que Latifi, por una decisión en boxe suya. Sí, totalmente, yo por eso también le he puesto nueve misma nota que Nicolás Latifi y al final, Vettel es el gran ganador del día, ayer es el piloto que sale más beneficiado, evidentemente, por el cambio al intermedio en la misma vuelta que se va al safety. Como bien dices, Vettel hizo un trompo en el momento de la salida y de hecho, cuando Vettel hace la parada para el intermedio, está detrás de Latifi entrando al pitlane y ahí tú tiene el momento clave de ganarle la posición al canadiense en el paso por pitlane para tener ahí el limpio luego para correr y es tan importante el momento en el que hace el cambio de neumático que te salta decimos sexto a sexto directamente y sí que es verdad que luego acaba sudando mucho para mantener Alonso detrás pero bueno, al final lo consigue, ¿no? Entonces, yo creo que es un nueve, no sé si le vamos a ver alguna carrera tan brillante como esta en lo que queda de temporada para él y como bien dices un poco de canto del cisne, ¿no? De despedida que bueno, como mínimo es bonito. Bueno, quinto terminó Luis Hamilton pero como decían, no fue un buen fin de semana para Mercedes, prometían mucho el viernes, el sábado fue malo y el domingo fue muy frustrante sobre todo para Luis Hamilton. Sí, yo le he puesto un seis. A Hamilton, su carrera ayer, más que correr, lo que estuvo haciendo fue ver el alerón trasero de Ocon desde el primer metro hasta que entraron luego el pitlane para apagar los motores e irse ya hacia Austin, ¿no? Detrás de Ocon desde el momento de la salida es que hicieron la parada en boxes para hacer la transición al intermedio en la misma vuelta, entonces tampoco pudo marcar ahí una diferencia y explicaban en Mercedes que el problema fue que le habían puesto demasiada carga aerodinámica para la lluvia y que luego no tenía velocidad punta para pasarle. Entonces, carrera bastante desesperante para Luis, para Mercedes en general, no acabo de ser una ejecución demasiado buena y un seis. Bueno, defendió como un león, ayer sí, cuando le dijeron la frase de que defiende como un león no fue tanto como la defensa de ayer porque efectivamente Ocon tuvo toda la carrera Hamilton por detrás y mantuvo esa cuarta posición. Sí, yo por eso le he puesto el ocho. Yo creo que Ocon no fue una carrera demasiado vistosa porque al final cuando estás haciendo de maquinista en un tren que lleve los coches detrás quizá no es demasiado vistoso para las cámaras pero no deja de ser una carrera muy meritoria por su parte, al final sale quinto se mete cuarto cuando Carlos abandona y aguanta Hamilton detrás en todo momento sin poner un pie en falso en unas condiciones tan difíciles. Y es una buena carrera para recordarnos yo creo que Ocon es un piloto que está creciendo podrías decir que tiene estos momentos buenos que otros pilotos no son capaces de hacerte estas defensas falta acabar de verle también en plan ataque no solo contener sino también saber liderar y saber sacar un poco más del coche. Bueno, pero eso es más difícil Pero eso, claro es más difícil como mínimo está haciendo esto y no todo el mundo es capaz de hacer una defensa como esta Entonces, un 8 Bueno, vamos con el podio y pasó segundo por línea de meta pero tenemos que ir con la tercera posición de Charles Leclerc que no deja de ser irónico si algunos queréis poético que un error de Leclerc traducido en sanción fuera lo que le diera el Mundial a Max Verstappen Yo creo que eso es el mensaje que queda de la carrera Yo a Leclerc le he puesto un 5 básicamente por lo que pasó en la última curva con Checo La carrera de Leclerc que evidentemente a la que se ponen intermedios y empiezan a correr los coches ves que no tiene el ritmo de los Red Bull porque el Ferrari entra en Graining y empieza a caer Terrible Verstappen Pérez iban al mismo ritmo y ahí es que era Leclerc el que estaba desfalleciendo y eso hasta cierto punto lo puedes excusar pero lo que ya es más inexcusable es el error de pilotaje en la última curva porque se suma a una lista de errores de pilotaje este año empezando por un trompo nímola en las mismas condiciones con Checo de por medio ejerciendo presión y luego también evidentemente el accidente de Francia entonces es el recordatorio de que Charles Leclerc seguramente es el piloto ahora mejor ahora mejor posicionado para rivalizar con Max Verstappen en un campeonato del mundo en Fórmula 1 pero ni por asomo están al mismo nivel de madurez yo creo y ayer se volvió a ver entonces vamos a ver el año que viene pero hay que dar un salto de calidad yo creo Martí siempre escoges fotos impresionantes para esta sección es literalmente fotoperiodismo porque ilustra perfectamente lo que quieres mostrar y la de Checo Pérez me ha encantado el mérito de los patógrafos de la red yo estoy aquí seco hombre mérito doble porque los pobres hombres se estaban mojando nosotros estamos pero pero si eso es todo y Checo yo creo que hizo una carrera muy buena yo le he puesto un 8 de nota y sobre todo porque al final con Checo el problema que está teniendo esta temporada Checo es la irregularidad que estuvo muy bien al principio de año luego tuvo unos meses un poco más anónimos te hizo el carrerón que hizo en Singapur y ayer en Suzuka da la sensación que continúa un poco esa buena inercia que empezó a coger en Marina Bay y ayer lo vuelve a hacer pasando a Carlos en los primeros metros y luego metiéndose en la cabeza del eclair y forzando el error entonces carrerón un 8 compañero ideal de Max Verstappen y ojalá siga en Red Bull 5 o 6 años más porque para Verstappen es fantástico y yo creo que Checo puede hacer mucho daño estando bien y otro año más de forma voluntaria y involuntaria pero Checo es el que determina el título matemático de Max es una acción suya digamos está claro que Max ganó pero no pero ahí está la importancia de los compañeros que es evidente que el mundial de Verstappen de 2021 si Verstappen hubiera estado corriendo solo como cuando tenía Albono Gasly no lo gana ese mundial sin Checo Verstappen no lo gana bueno de hecho eso es lo que le pasó a Hamilton que tiene un compañero como Albono como Gasly sí un poquito un poquito sí y Pérez bueno pues este año no ha sido tan imprescindible porque al final Verstappen es que ha estado en una dimensión paralela y no ha ido de un punto al mundial pero tiene estas carreras que te demuestra que es un tipo con muchas garantías entonces yo ojalá espero que pueda hacer el resto de su carrera en ese equipo y que le queden unos cuantos años por delante porque yo creo que es el perfil perfecto y que es una alineación muy peligrosa la que tienen ahí dentro sobre todo porque tienen al coco Martín tienen a este de aquí tienen a este de aquí que claro siguió en los pasos de Sebastian Vettel y consiguió su segundo título con Red Bull de forma extremadamente prematura en Suzuka y encima con la carrera más dominante de la historia de Suzuka nunca nadie había ganado por 27 segundos y va el tío y lo hace en media carrera encima una locura Verstappen es espletórico la nota la he puesto nueva porque al final esa es la nota genérica es la nota de Verstappen ¿no? pero sí realmente la carrera estuvo espléndida desde el momento de la pole apretadísimo por un centésimo sobre diferencia luego el ritmo para ser superior a Leclerc y la tranquilidad con lo que lo hizo todo y al final el mundial de Verstappen yo creo que es la constatación así como con Leclerc y Ferrari porque Ferrari también decíamos Leclerc los fallos bueno Carlos ayer también tuvo uno por lo que no solo Charles Carlos también tiene ahí un poco de deberes por delante pero claro lo comparas luego con Red Bull y con Max Verstappen que Verstappen es un tipo que se ha equivocado mucho en el pasado que ha aprendido mucho y que el año que ha hecho esta temporada 2022 es demencial lo perfecto que ha sido y es ahí donde te paras a pensar y dices ostras que para ganar este equipo y este piloto hay que hacer las cosas muy muy bien y yo no sé y Ferrari no yo sí que sé que no tú tienes dudas yo te aseguro que no por eso que dices ostras no es un salto de calidad a los que le faltan les faltan un par de saltos de calidad para estar a ese nivel y Verstappen todavía le hemos de ver si tiene puntos débiles porque incluso con Hamilton podrías decir ostras Hamilton es muy bueno en un buen día pero si está pensando en otras cosas si se pone nervioso Verstappen es joven veremos cuando pasen los años si tiene flaquezas pero ahora mismo parece que es un tío que es una roca yo estoy de acuerdo contigo aunque son tus notas pero te voy a contar a ti tu criterio como si no lo supieras pero no es un 10 porque un 10 está reservado para actuaciones no solo muy dominantes sino que por ejemplo se gane remontando con un coche no favorito o alguna cosa así o sea Verstappen gana con un margen demencial pero su compañero segundo incluso saliendo cuarto el coche estaba ahí era claramente el mejor coche no tuvo nadie que le disputara la victoria porque Leclerc le abre camino en la cura número uno entonces es una muy buena victoria pero que el dominio no opaque lo que tiene que ser un 10 y lo de siempre Martín si empezamos a poner 10 es a Latifi aquí a Betel también a Verstappen y demás es que un 10 deja de tener valor no básicamente es eso evidentemente estamos en un calendario que vamos camino a las 25 carreras no sé ti pero yo ya no me acuerdo pienso 3-4 temporadas atrás y tengo que buscar los apuntes para acordar con tantas carreras ya me acabo perdiendo de que paso en cada sitio si empezamos a poner 10 si terminamos el año con 15 10 pues nunca nos acordaremos de que hicieron exactamente por lo que yo creo que ser un poco selectivos tiene ese pequeño plus de que cuando lo pones es más fácil recordarse y evidentemente que Verstappen es el hombre del momento en la Fórmula 1 y que todavía debe venir alguien a torcerle porque es que los que lo tienen que torcer están aprendiendo todavía ¿no? entonces a ver en 2023 vamos a ver en 2023 ¡Gracias! ¡Gracias!